Para mí la fotografía deportiva no es exactamente trabajo, es algo muy especial que no todo el mundo puede hacer. Cualquier persona puede agarrar una cámara y tomar una foto, pero lo que está atrás de todo es el fotógrafo, es el cerebro del fotógrafo, lo que él ve. Yo empecé solo, después tenía un fotógrafo que me ayudaba y poquito a poquito hemos ido creciendo. Ha pasado por aquí varios fotógrafos en la vida de Mexsport, vamos a decir, pero hoy en día creo que ha logrado formar el mejor equipo que hemos tenido en la historia de Mexsport. Pues bueno, empecé a hacer algo de mensajería, pero la verdad no había mucho que hacer, no había casi nada de mensajería, todo era foto. Los deportes pues no, no me gustaban, ni la fotografía, nada, nada. Entonces, pues poco a poco empecé a mezclarme más con la foto y a salir a algunos partidos acompañando a los fotógrafos. Y hasta que un día David vio material mío, que tenía el nombre de otro fotógrafo, no por error, sino porque más bien él no sabía que yo tomaba fotos. Lo que uno busca es la acción. Trata de ver la mejor acción, ¿no? Pero fíjate que cada deporte tiene su chiste, ¿no? En el fútbol es el forcejeo o la barrida, en el tenis es el, pues tomar el momento, la pelota con la raqueta, en el americano una tacleada. Siempre trato de agarrar el momento. Es difícil buscar una imagen perfecta, la verdad creo que no la hay. Creo que lo que yo busco es satisfacción en una foto. Todo el mundo puede hacer click. Una cámara, pero también tienes que de alguna manera educar tu ojo y dedicarte a esto, ¿no? Que te guste, que le agarres un gusto al levantarte temprano y a lo mejor manejar 3, 4 horas para llegar a un partido. Y que a lo mejor es un partido de 0-0, pero que te puede dar una gama de imágenes muy buenas, ¿no? Emociones, a lo mejor una jugada muy espectacular, ¿no? Que pase en una milésima de segundo. Siempre trato de ser muy preciso en darle lectura a un evento, ¿no? Para mí ese es mi estilo, siempre darle un contexto a lo que estoy haciendo. Eso no es nada difícil, a mi gusto no es difícil. Cuando haces lo que te gusta, no, nada te cuesta trabajo. Bueno, para mí la foto deportiva es lo que yo siempre quise hacer desde muy chico. A mí siempre me llamaban la atención los lentes largos. Es buscar el momento exacto, ¿no? No es como cualquier tipo de foto. Es tratar de anticiparte a las cosas, más bien es anticiparte a las cosas en la foto deportiva, ¿no? Es buscar siempre cosas diferentes. A veces te gana la emoción y dejas ir el dedo muy rápido, ¿no? A veces... A mí me gusta mucho enfocarme a los detalles de lo que hay alrededor de cada cobertura. Con esos lentes te sientes un poco más seguro en tu trabajo y, bueno, tratas de anticiparte, como te repito, ¿no? A las cosas, a la acción, al momento. Lo padre de aquí es que puedes hacer muchas cosas y que toda la gente te ve, ¿no? Te ve en periódicos, páginas de internet, en revistas, fotocomercial. Aquí la ventaja que tienes es que haces un sinfín de fotografías de diferentes tipos. Me gusta mucho la producción, los fotos de estudio. Es lo que más me gusta, me llama mucho la atención. Siempre estoy pensando ya en un tipo de cosas que voy a hacer, con algún deportista, con algún personaje. Me gustan mucho los retratos. La cuestión es seguir creando, ¿no? Hay que innovarte, hay que... Tienes que estar innovando cada rato, tienes que estar viendo cómo van toda la corriente de todos los demás fotógrafos, no solo aquí en México, en el mundo. De repente no te puedes casar con un estilo toda la vida, tienes que estar cambiando, cambiando. Porque finalmente así va el ritmo de... en la vida, ¿no? Antes yo era fotógrafo de estudio. Y como ves aquí, donde estamos, casi ya han regresado a mis raíces. Porque ha diversificado mucho a Mexport para ahora integrar la fotografía de estudio con el deporte. Yo integré esto en Mexport. Es algo que era mi plan desde hace muchos años. Y finalmente lo tenemos. Y creo que Mexport ahorita está en el pinacle de su historia. Tenemos un archivo de aproximadamente 800 mil fotos. A lo mejor 400 o posiblemente más son fotos que ni están escaneadas. Todavía tenemos un trabajo muy grande para hacer eso. Pero en Mexport, en la página web, tenemos aproximadamente 350 mil fotos disponibles para todos los clientes. Y obviamente se alimenta diariamente con todos los eventos que cubrimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!